Son las imágenes más esperadas de Kate Middleton. El periódico británico The Sun publica este vídeo en exclusiva en el que se puede ver a la princesa junto al príncipe Guillermo con ropa cómoda llevando una bolsa de una tienda local. Titulan la noticia feliz y sana. Con esta aparición de Kate, el medio apoya así a Middleton tras el huracán que provocó su foto retocada el día de la madre. Parece que con este vídeo captado por una persona que se encontraba en el mismo lugar que los sucesores al trono, se quieren despejar todas las incógnitas sobre el estado de salud de Kate viendo a la pareja, como explica el medio, relajados y con buen ánimo. Es el primer vídeo tras la operación abdominal a la que se sometió en enero. La última vez que la vimos fue el 25 de diciembre junto a Guillermo y su familia. ¿Será suficiente para callar los rumores que giran en torno a la princesa? De momento, según apuntan varios medios británicos, la familia real podría hacer un anuncio inminente. Jero, ¿qué nos hemos encontrado al pasear esta mañana por la prensa británica? Sí, The Times con la foto de la pareja real titula Kate vista en público por primera vez desde el día de Navidad. La princesa de Gales ha sido grabada súper relajada con Guillermo, asegura el diario británico en un viaje de compras acerca de la casa familiar de la pareja en Windsor. De San, que es el diario que ha lanzado la esperada imagen, señala en varios titulares que genial verte, feliz y en forma y la mejor sonrisa. El primer vídeo de Kate desde la operación es la respuesta perfecta a los trolls, así lo destaca el diario británico Defensor de la Princesa, que añade que con el vídeo publicado se demuestra que está bien. El Daily Mail dice que la princesa de Gales está increíblemente feliz y así tranquiliza a sus seguidores y anula los rumores en este viaje en la que se le ve sonriendo y sin intentar esconderse. Y por último, The Mirror asegura que a Kate Middleton se le ve sonriente saliendo de la granja con Guillermo mientras continúa recuperándose de la cirugía.